Carlos Livarelli, otro de los amigos que nos están acompañando aquí en este día tan especial para los marinos mercantes. Bueno, Carlos, también con muchas anécdotas y con mucho para contar en este día, ¿cuántos años dedicado a la labor como marino mercante? Bueno, mi nombre es Carlos Livarelli, yo empecé como marino en el año 1958, empecé de marinero en los remolcadores del puerto, hasta el año 1963. En el año 1963 pasé a Centro de Patrones y entonces una vez que tuve el título ya empecé a embarcar como patrones de remolcadores del puerto, hasta el año 1981. Ya en el año 1981, como yo estaba en la comisión directiva de Centro de Patrones, estaba como pro-tesorero, el tesorero titular se cubila y yo tuve que tomar el cargo de tesorero del año 1981 hasta 1994, a la cual en esos años ya pasé a la pasividad. Eso fue la historia de todos los, digamos, los recorridos que yo he hecho en la parte marítima. Bueno, y ha trabajado por varias empresas, me imagino. ¿Qué recuerdos tiene o algunas de esas anécdotas? No, el remolcador del puerto, la tarea que hacía yo, digamos, era prácticamente, en ese tiempo había mucha barcarza que venía al Alto Paraná, venía a ladársela, y nosotros los remolcadores las llevamos en distinto buque, con carga que venía ya con esta barcarza. Y bueno, y después hacíamos tarea también de lancha, y en ese tiempo había mucha lancha y muchos barquitos también en el puerto, y esa era más o menos la tarea que hacíamos nosotros. Bueno, y en ese recorrido de tantas anécdotas y de tanto trabajo, ¿qué mensaje le deja hoy a los jóvenes que en estos últimos años se han incorporado muchos a la labor? Es un trabajo que se va trasladando de generación en generación. Me imagino, como decíamos hace un rato más temprano, un laburo muy duro, que hoy por allí tiene otro tipo de tecnologías y se va como ayornando, como de alguna manera, no digo alivianando, pero por allí mejorando, ¿no? Lo que era antes, ¿no? Sí, no, yo lo que digo que la juventud, por supuesto, nosotros lo vamos a dejar una herencia, por supuesto la tecnología ahora ha avanzado muchísimo, nada que ver en la época que estamos nosotros, porque nosotros estamos los remolcadores y en ese tiempo se han inventado la caldera, inclusive a carbón, después a petróleo, ahora han cambiado muchísimo, todo, era demasiado duro en la época nuestra, así que ahora, digamos, la Junde ahora tiene mucha más facilidad para poder maniobrar en buques, en remolcadores, en buques, digamos, marinos, ¿no es cierto? Bueno, le agradecemos estos minutos con prueba al futuro. Gracias. Muchas gracias.